Muy buenos días. Como siempre, un gusto el poder reflexionar la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es palabra que nos alimenta, nos da fuerza, nos anima, que son buenas noticias. Y creo que el evangelio el día de hoy, indudablemente, es un evangelio que busca como sacudirnos, confrontarnos, hacernos madurar, hacer que tomemos las riendas de nuestra vida, que tomemos responsabilidades, que tomemos decisiones firmes. ¿A poco no son cosas que todo mundo quisiera tener? Pues bien, el evangelio son palabras que nos ayudan a crecer, a madurar. Lejos de pretender cualquier manipulación, al contrario, el evangelio es tanto como encender la luz y poder iluminar todo nuestro alrededor y saber con claridad qué camino es el que mejor nos conviene. Nos muestra todas las opciones que hay. Y aunque algunos dicen que el evangelio, como algunos lo llaman, es un lavado de mente, un lavado de cerebro, no es así. Es porque ni siquiera lo han leído. Si lo leyeras, si lo meditaras, te darías cuenta que hasta el evangelio confronta y sacude la misma espiritualidad que a veces tenemos. Porque hasta eso puede ser falso. Por eso es importante leer la palabra de Dios para que nos esté sacudiendo y nos ayude a descubrir cuál es la verdadera espiritualidad, que es el verdadero amor, que es lo que Dios quiere para nosotros. Sin más preámbulo, escuchemos el evangelio el día de hoy. Dice así. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres del Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Algo muy fuerte. Y para aquellos que pedían una señal, porque aunque no lo creas todavía el día de hoy, hay personas que piden señales y habría que distinguir de qué clase de señal está hablando el Evangelio y qué clase de actitud son aquellos que están pidiendo señales. Jesús en el Evangelio nos va a decir que más que estar pidiendo señales, más bien lo que deberíamos de hacer es aprender a leer los signos de los tiempos, porque es ahí también donde Dios nos habla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Sagrada Escritura. Mira, los grandes maestros de espiritualidad que tenemos y pudiéramos agregar quizás a San Pablo, pudiéramos agregar a Abraham, ¿verdad? Que le respondió a Dios en fe y caminó. Abraham no presenció, pudiéramos decir, milagros o predicaciones fuertes o cuestiones. No, simplemente siguió la voz de Dios que le hablaba en su corazón, en su interior. Pero volviendo a los maestros de espiritualidad y ahorita los que yo recuerdo que hablan directamente o mencionan de una manera clara la relación con las señales e incluso con las visiones o sentimientos son San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola e incluso Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisiux. Y seguramente hay muchos, muchos otros más que ahorita no me vienen a la memoria. Pero estos que te acabo de mencionar dicen de una manera muy clara que las señales, cuando un alma necesita señales, cuando un alma necesita ver prodigios para poder creer o necesita sentir sentimientos para poder orar, ellos simplemente dicen que es un alma que todavía está muy inmadura. Porque el alma, para poder crecer, para poder madurar, necesita caminar en fe. Y la fe es sencillamente abandonarnos a la voluntad de Dios, seguir a Dios. Ahora, yo entiendo que de una u otra manera las señales de las que nos están hablando estos maestros de espiritualidad son para poder crecer en la vida espiritual, para poder madurar, crecer en la fe. Lo contrario sería que alguien quiere ver señales y apariciones en el cielo para poder tener fe, así como han sucedido, no sé, en Medugorí y en otros lugares, en Fátima. Pues yo también quiero ver eso para poder creer. Eso, eso es tanto como tentar a Dios, ¿verdad? Eso es tanto como exigirle a Dios que entre a nuestro juego en lugar de nosotros entrar a la voluntad de Dios. Ahora, por ejemplo, San Juan de la Cruz va a explicar que mientras más tú te abandonas en fe a Dios, es más posible que Él se te revele cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque tú le estás probando a Dios que no necesitas ver para creer. ¿Recuerdas a Tomás, Santo Tomás, el día de la aparición, que Jesús le dice, tú crees porque has visto más dichosos, dichosos aquellos que creen sin haber visto, porque expresan la fe. Ahora, esto también es importante porque lo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar y a ver lo que Dios ya nos está hablando. Jesús había hecho muchas señales en el pueblo. Jesús había resucitado muertos, había dado la vista a los ciegos, predicaba con poder, con autoridad, había hecho exorcismos. Y cuando la gente pide una señal, es porque la gente es tan dura de corazón y se resiste a creer. Ellos, Jesús dice, tanto la reina del sur como los ninivitas se van a levantar en juicio contra ustedes. Porque aquí hay alguien más importante que Salomón y que Jonás. Ahora, fíjate bien, la predicación de Jonás fue algo muy sencillo, pero la gente lo escuchó. Jesús predicaba con tanta elocuencia, con tanta fuerza, con tantas señales, con tantos milagros. Y aún así, la gente se resistía a creer. El día de hoy no se trata de pedirle a Dios que cumpla nuestros caprichos, sino más bien de que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y poder ver todas las señales y milagros, prodigios que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te das cuenta? ¿Puedes explicarme la maravilla de poder ver, de poder escuchar, de poder saborear? ¿Puedes explicarme el milagro que sucede en toda la creación entera, cómo una flor crece en la vida que se suscita? ¿Puedes explicarme y medir el universo? No se puede. ¿Por qué? Porque todo esto habla de un Dios que nos ama. Y son señales y milagros, pero escucha bien. Dios sí habla. Dios sí nos está dando muchas señales el día de hoy de su amor. Pero algo que Dios nunca va a hacer es quitarnos nuestra libertad. Así tal cual. Dios nunca te va a quitar la libertad. Por mucho que tú pidas una señal y que Dios te la conceda, siempre va a haber una duda en tu interior. En el Antiguo Testamento veíamos a un profeta que le pedía una señal a Dios y Dios se la daba. Y al día siguiente le dice, ¿sabes qué? Mejor ahora que sea al revés. ¿Verdad? Quiero esta otra señal. Y así se la podía haber pasado. Porque aunque Dios nos dé señales, Dios nunca nos va a quitar la libertad. Si nosotros le pidiéramos, manifiesta tu poder, un despliegue de tu gloria. Haz que podamos verte y caer de rodillas. Espérame. Si eso hiciera Dios, sería tanto como quitarte la libertad. ¿Por qué? Porque ya no tendrías más opción. La belleza de Él eclipsaría nuestros ojos y nos obligaría a ver todas las demás cosas como basura. Y eso no sería amor. Lo que Dios quiere es más bien que nosotros le respondamos con amor, con libertad. Uno de los temas en los retiros vocacionales que yo tomé hace muchos años. Recuerdo esta plática porque fue fundamental para mi discernimiento vocacional. Porque como jóvenes, como adolescentes, nosotros le pedíamos señales a Dios. Y ese tema decía eso. No va a haber ninguna señal que te vaya a obligar a creer en Dios. No lo va a haber. Aunque sea algo tan evidente, Dios jamás va a quitarte la libertad. Porque lo que Él quiere es que le sirvas con libertad. Porque para que haya verdadero amor, tiene que haber libertad. ¿Te das cuenta del milagro y la maravilla que es esto? Pero mientras más oras, mientras más te acercas a Dios, ese llamado en tu interior, más fuerte se hace. Esa convicción de tu vocación, más fuerte se hace. Esa conciencia de que tenemos un Dios que nos ama, más fuerte se hace. Porque estamos caminando en fe y le estamos mostrando a Él que lo amamos con o sin señales. Jesús dio muchas señales. Dios sigue dando muchísimas señales el día de hoy, pero jamás nos va a quitar la libertad. El día de hoy, ¿tú qué necesitas para creer en Dios? ¿Algún prodigio? ¿Alguna señal? O más bien lo que necesitas es saber discernir y escuchar con mejor claridad lo que Dios te está diciendo y a veces hasta gritando. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos ama con pasión, con locura, el Dios que se ha encarnado en una virgen, que ha nacido en un pesebre, que ha muerto en una cruz y que ha resucitado triunfante, el Dios que viene a nosotros en la persona del Espíritu Santo y que se nos da como alimento, el Dios que hace salir el sol y que hace que podamos escuchar la música y la melodía de la creación entera, el Dios que habla con un susurro el día de hoy a nuestro corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había un rey, que este rey tenía los pies muy sensibles y cuando salía a caminar en el reino, seguido se lastimaba o se quemaba el pie con el calor. Así que un día, él dio una orden tajante de que todo el suelo de su reino se cubriera con pieles de animales. De tal manera que cuando él saliera a caminar, pudiera caminar sobre la piel suave de ovejas y de cabras y que estuviera aterciopelado todo el suelo. Y uno de los que escuchó esa orden del rey empezó a reírse a carcajadas y el rey lo increpó y le dijo, ¿De qué te estás riendo? Y aquel hombre le dijo, Que no sería más fácil que mejor cubrieras tú tus pies con esas telas, con esas pieles, en lugar de cubrir todo el reino. Y a partir de ahí, dicen que se inventaron los zapatos. A veces nosotros así estamos también. Queremos ver señales en todo el mundo, en el cielo, en las montañas. Y que no sería más fácil, más bien ver la señal que está ocurriendo en el fondo de nuestro corazón. No seamos ridículos pretendiendo ver cosas fuera cuando no somos capaces de reconocer lo que sucede en el interior. Que tengas un excelente día.